Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a ver las frases de relativo. Relative clauses. Antes de empezar, vamos a repasar los pronombres relativos. Relative pronouns. Tenemos el who, que se puede sustituir también por that y se utiliza para las personas. I met a woman who can speak six languages. Conocí a una persona que pueda hablar seis idiomas. Relative pronouns. Which o that se usan para objetos o animales. Our new house, which is by the beach, is beautiful. Nuestra nueva casa que está junto al mar es preciosa. When. Para el tiempo. I remember the day when you were born. Recuerdo el día. Cuando naciste. Where. Place. Lugares. That is the place where the judge sits. Este es el lugar donde el juez se sienta. Whose. Possession. Possesión. That's the girl whose fashion blog I read every week. Esta es la chica cuyo blog de moda leo todas las semanas. En este caso nos vamos a encontrar este tipo de frases. I met a woman. She can speak six languages. Tenemos dos frases. Y el she es el que tenemos subrayado. Vamos a transformar ese she por un pronombre. Who. Que es una persona. A woman. Y vamos a unir las dos frases. I met a woman who can speak six languages. Y ya en vez de tener dos frases tenemos una entera unida con el who. Sustituyendo el she. Empezamos con las frases de relativo. Hay dos tipos de frases de relativo. Tenemos las defining relative clauses. Que son una parte esencial de la frase. Y las non-defining relative clauses. Que son una información extra. Vamos a ver las primeras. Las defining relative clauses. Las frases de relativo, defining, en este caso se llaman especificativas en español, son una parte esencial de la frase que nos da más información sobre el sujeto. Y no se puede quitar nunca. Por ejemplo, en esta frase tendríamos She invited lots of friends who brought gifts. Si quitamos esta parte de aquí, esta información que tenemos aquí y demás, la frase se quedaría incompleta. Y ya invitó muchos amigos. Pero no sabemos qué tipo de amigos. En este caso, no hace falta que pongamos el pronombre relativo si la frase es sobre un objeto. Por ejemplo, El hombre que tú conociste ayer fue o era mi padre. Esta parte de aquí, como ya tiene un sujeto, este relativo se podría omitir. Vamos a ver la estructura. Si el pronombre relativo es el sujeto de la frase, tiene que aparecer en la frase. Es decir, tenemos dos frases. The prisoner is very dangerous. He escaped. Estas dos frases las vamos a unir con un pronombre relativo. Aquí las tenemos unidas. The prisoner is very dangerous. Y le hemos metido esta segunda frase aquí en medio utilizando el relativo. The prisoner who or that escaped is very dangerous. El prisionero que escapó es muy peligroso, ¿vale? En este caso, no podríamos omitir esto de aquí porque el sujeto de la frase es el sujeto de la frase de relativo. Ocurriría lo mismo si fuera con Unimos las dos frases en una. The dog is very dangerous. Y añadimos la frase de relativo justo donde se refiere. Por ejemplo, en este caso tendríamos el verbo escape. ¿Y quién escapó? El perro. Por lo tanto, tenemos que unir la frase de relativo justo al lado. El perro que escapó es muy peligroso. Y en este caso tampoco podemos quitar el pronombre relativo. Sin embargo, cuando el pronombre relativo es el objeto de la frase, sí que se puede quitar porque la frase de relativo ya tiene un sujeto. El whom se utiliza algunas veces cuando el objeto es una persona. Pero esto es muy formal. Así, estas dos frases. The woman is very dangerous. You saw her in the car. Este her se refiere a the woman. Por lo tanto, la frase tendría que ir justo aquí. The woman who, o that, o whom, como hemos dicho, que es una persona. Utilizamos whom. You saw in the car is very dangerous. Va entre paréntesis porque podemos omitirlo. The woman you saw in the car is very dangerous. En este caso, her, que es el objeto de la frase de aquí, lo hemos quitado porque es esto a lo que nos referimos. Otro ejemplo sería The weapon is very dangerous. You saw it in the car. It es el sujeto de esta frase. Por lo tanto, si lo vamos a unir, todo esto iría justo aquí. Y no tenemos que volver a repetir el it porque ya aparece como the weapon. Así, la frase sería The weapon, which, o that, que está entre paréntesis, como hemos dicho, porque se puede omitir. You saw in the car is very dangerous. ¿Veis? No aparece ya este pronombre porque aquí tenemos el sujeto al que nos referimos. Continuamos con las non-defining relative clauses. Una frase de relativo non-defining, o en este caso, como llamamos en español, explicativas, añade información extra sobre algo y, si lo quitamos, no pasaría nada. Por ejemplo, podríamos decir Our new house, which is by the beach, is very beautiful. Nuestra nueva casa, que está cerca de la playa, es muy bonita. Es bonita. Si quitamos esta información, nuestra nueva casa es bonita, no afecta en absoluto nada. Es una información que añadimos. Tenemos que tener en cuenta estas cinco cosas. That no se usa en este tipo de frases, solamente se utiliza el who o el which. No es esencial la frase, como hemos dicho, se puede omitir sin causar confusión. Tienen que estar separadas por comas, ¿vale? Aquí. Y es muy formal y más común en el inglés escrito. Por ejemplo, tendríamos Shakespeare fue el mejor escritor inglés, cuyos poemas son mundialmente famosos. ¿Cómo es la estructura? Las frases de relativo non-defining pueden ir al principio o al final de la frase. Si la frase de relativo va al medio de la frase, tiene que haber comas a cada uno de los lados. Por ejemplo, en estas dos frases, Por lo tanto, vamos a poner la frase de relativo justo aquí en medio. Hemos cambiado todo esto aquí en medio porque el it se refiere a necklace, ¿vale? El which, que es un objeto, se refiere a necklace. Y como es una frase que se puede quitar y no pasa nada, pues tiene que ir una coma a cada uno de los lados. Si quitáramos esta parte, esta frase que es azul, Her necklace was stolen, pues es perfectamente válida. Así que esto es una información extra. Si la frase de relativo non-defining va al final, después de la frase principal, debemos poner una coma. Es decir, en esta frase Tenemos dos frases. She, las unimos, se refiere a Linda. Por lo tanto, la frase quedaría El who se refiere a she de Linda. Y en este caso solamente pondríamos una coma, que sería esa, porque la frase termina ahí. Conocí, ellemon puesto. Gracias por ver el video. Gracias.